Por primera vez los Eurofighters del Ejército del Aire participarán en el ejercicio Red Flag en Estados Unidos. Así lo ha avanzado el coronel jefe de la base aérea de Albacete, Julio Nieto, durante la celebración de la base por el día de su patrón, la Virgen de Loreto. Vamos a desplegar por primera vez, el Ejército del Aire va a desplegar aviones Eurofighter a Estados Unidos para realizar un ejercicio Red Flag. Que es un ejercicio, seguramente es el más completo que realizan las fuerzas aéreas en todo el mundo. Se lleva a cabo allí en Estados Unidos, en un polígono en Nevada, completamente dedicado para realizar entrenamiento de todo tipo. En concreto serán 60 personas del ALA 14 entre pilotos y personal de mantenimiento los que se desplazarán a Nevada en febrero. En el ALA 14 van a participar pilotos y personal de mantenimiento, van a ser en total casi 60 personas las que van a desplegar allí, van a estar en total entre la preparación y el despliegue aproximadamente un mes. Nieto también ha destacado que el 2016 ha sido un buen año para el ALA 14 que ha visto incrementadas las horas de vuelo en un 30% respecto al año anterior. Hemos incrementado un 30% el número de horas voladas con respecto al año 2015, lo cual ha sido un salto muy importante. Eso se ha conseguido a base del trabajo de todos, de la continua mejora, el tener cada vez mejor preparado al personal. En cuanto al TLP, el centro parece haber recuperado la normalidad tras la tragedia de 2015. Además, Maestranza continúa avanzando de manera positiva y le aguarda un futuro brillante. El 2016 ha sido un año ya de operaciones normales e incluso de un incremento en la participación. La maestranza también, por lo que respecta al centro logístico, que es un centro de excelencia a nivel del ejército del aire, pues también ha continuado mejorando, le han asignado más trabajo, con lo cual el futuro de la maestranza aquí en Albacete es un futuro brillante. El acto de celebración que tuvo lugar el sábado arrancó con la tradicional misa oficiada por el obispo de Albacete, Ciriaco Benavente, y posteriormente se procedió a la imposición de más de una treintena de condecoraciones, otorgada a militares y civiles por actuaciones realizadas a lo largo de este año.